Si en tu corazón solo hay odio, envidia, mentiras, engaño y venganza, arrepiéntate y los invitamos a que nos acompañen con estas alabanzas a Dios, cantando a una sola voz con Emanuel. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Simpio como el cristal, dulce como el ángel, un corazón que sea, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Simpio como el cristal, dulce como el ángel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Emanuel, adorándote, es un Dios con nosotros, y a ti podrá, corazón. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Dame un nuevo corazón, dulce como el cristal, dulce como la muere. Tú eres, un corazón que sea, como el tuyo Señor En pie, como el cristal, dulce, como un ángel Tú eres, un corazón que sea, como el tuyo Señor Mi Dios Les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo Quitaré de su carne ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne Dice el Señor Dice el Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!